Nosotros como Casa de Derecho, la que se presentó, yo he perdido en tres oportunidades que la UPEA tiene que tener auditoría financiera, técnica y académica. Nosotros como Casa de Derecho estamos pidiendo, antes de salir a las calles, que la UPEA tiene que comprometerse a través de sus administrativos a rendir sus rendiciones de cuenta. Como Derecho hemos pedido auditoría. ¿Cuánto se ha pedido? Yo estoy pidiendo hace más de cuatro meses, desde que he ingresado al primer mes, he pedido yo en mi gestión. Y hasta la fecha, con todos los documentos que hemos presentado, la UPEA nos tiene que dar. ¿Hay alguna duda de que el día de enero, cuál sería? Es como cualquier otra institución. En todas las instituciones siempre existen errores, descuidos. Y la UPEA no puede ser al margen de todas las instituciones. Vamos a dar, cómo no, a la luz, todas aquellas denuncias que existen hasta el presente. Pero como le digo, son tantos años, 18 años, y obviamente, ¿no? Es un proceso. ¿Se conocen tal vez las denuncias de la UPEA? Existen, como en todo lugar, existen actos de corrupción, ya sea en materia negativa, pero todos son denuncias. No se han aprobado hasta ahora. Pero tarde o temprano, a través de lo que es la auditoría, va a darse. En cuanto a los ninos, no es laлушas, la universidad de la Universidad de Galán, que es lo que se ha convertido en los tres penultores, que es lo que se encuentran en los tres penultores con las dos penultores. En cuanto a los dos penultores, las penultores de las penultores, los penultores de estas penultores. La administración es dependiente de cada carrera, de cada carrera ve cómo se organiza Eso sí, nuestra postura es una como derecho, la postura social sin ingeniería es otra Mucha perjudicación para nosotros porque dijeron que un mes ya no vamos a pasar clases por el duelo que se ha dado en el Congreso Hasta en eso nos han perjudicado